En el siglo XIX, Sabino Bertelo popularizó o globalizó el término guanche a toda la población canaria prehispánica, pero estrictamente se refiere a los antiguos habitantes de Tenerife. Las momias en Canarias fueron descubiertas en Tenerife, concretamente a raíz de la conquista. Una de las primeras noticias que se tiene es la de Thomas Nichols en el siglo XVI, digamos en pago por los servicios porque él era médico, pues los guanches le enseñaron uno de estos panteones que tenía, él decía, cientos de momias en su interior. La técnica que usaron los guanches es propia. Eso no significa que ellos no tuvieran conocimiento de que otra cultura, como puede ser la egipcia del norte de África, momificara. Pero la técnica que desarrollaron es propia. Hemos visto cosas interesantes como la primera vez o la segunda, creo, en la historia de la paleopatología, el estudio de la enfermedad en épocas antiguas, como es la presencia de pies equinovaros, equinoes que tienen como el casco de un caballo, digamos, ¿no? Y varos hacia adentro. Y luego también tenemos la única rotura de menisco que existe en el mundo, la tenemos aquí, gracias a la conservación de una tibia, que por lo demás solo conserva los meniscos y los ligamentos. Y ahí apareció una lesión. Desgraciadamente hay momias guanches en diversos sitios. La momia de Madrid, que sin duda es la mejor que existe, pero no solo entre las momias guanches, sino entre las momias del resto del planeta. En San Petersburgo, en Viena, en fin, un reguero de restos humanos perteneciente a la cultura guanches fuera de la isla.